Le vamos a brindar un fuerte aplauso representando al Centro Educativo General San Martín. Hoy le damos muchísimas gracias también por supuesto a la gente del Centro Educativo General San Martín que ha presentado su postulante Catarina Tabela. También le vamos a brindar un fuerte aplauso, ella es Sol Baez, representando al Grupo Scout. Ella es Brisa Soledad Heredia, representa al Instituto 25 de Mayo. Postulante número 4, Olguín María Sol, ahí está, a la Comisión de Apoyo Policial. Ahí está, bienvenida, mirá, acá estamos, acá estamos en vivo mostrándote las precandidatas. Esto es el pre-colectividad de 2018, previo a la gran fiesta. Cosser Catalina, representa a Tradiciones de mi Tierra, Cosser Catalina, ahí la estamos viendo. En pre-colectividades 2018, ella es Bárbara Torello, representa al Instituto de Adultos Mayores de General Deysa. Ahí estamos viendo a Bárbara Torello, entonces, representa al Instituto de Adultos Mayores de General Deysa. Continuamos con Luciana Marcela Arias, representando al Centro Ecuestre, fuerte aplauso para ella. Luciana Arias, ahí está, Luciana Arias, miren lo que es Luciana Arias, divina también, eh. Representando Patrimonio Arejaez, Caterina Ventura, fuerte aplauso. Valentina presenta Patrimonio Argentino, ahí la estamos viendo también, Patrimonio Argentino, presentando también su candidata. Evangelina Iriarte, representa a Lipea 105, al consultor, ahí está Ebe Iriarte, una amiga también de la radio. Valentina Petiti, es de la localidad de Las Perdices, ahí está Vale Petiti, representa al Taller Protegido APAD. Vamos Vale Petiti, Martina Caula, a Bomberos Voluntarios de General Deysa, ahí está Martina Caula, representa a Bomberos Voluntarios en Pre-Colectividad de 2018. José Estina Giabelli, representa al Taller Protegido René Pavaloro, ahí está José Giabelli, ahí están todas las candidatas. Muy bien, allí nos tienen, estas son todas las postulantes que se van a estar presentando entonces, el sábado 10 de marzo. Sábado 10 de marzo.